hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Ari el día de hoy vamos a hacer chocoflan espero les gusta mi receta y disfruten el vídeo. Bueno mis amigos vamos a comenzar con el vídeo yo utilizo esta caja comprueba la que no es triple nomás compraba la de fuc pero vamos a usar esta entonces vamos a seguir las instrucciones que vienen aquí atrás son muy fáciles vamos a comenzar con el pan yo trato de tener toda la mano bueno todos los ingredientes que voy a necesitar trato de tenerlos justo enfrente de mí para no andar batallando y tener todos vamos a vaciar la harina y dice así que agreguemos tres huevos trato de tener los huevos a temperatura ambiente por cualquier cosa y después de estos tres huevos vamos a agregar una taza de leche dice agua pero vamos a agregar leche porque saben más ricos bueno para mí sabe más rico con leche cada cajita que hago siempre trato de chalet leche después dice que agreguemos media taza de aceite listo 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 vamos a vaciar la mezcla no puedo enseñarles porque no tengo tripie pero cuando tenga tripie voy a hacerles otras recetas así para poder bajar el teléfono en nuestra empresa después vamos a conectar nuestra batidora yo tengo esta ya la tengo preparada y batimos a modo medio como en uno bueno ya tenemos batido los ingredientes del pastel ahora vamos a seguir con los siguientes ingredientes voy a conectar la licuadora en este punto yo ya tengo precalentado mi horno lo puse 15 minutos para precalentar en 350 grados fahrenheit y ya tiene la bandeja también adentro de agua se los voy a mostrar la bandeja con agua aproximadamente le puse dos litros de agua bueno una vez que hayamos terminado de batir los ingredientes vamos a seguir con lo siguiente engrasar el molde es muy importante para que al momento de desmoldar el chocoplán sea más fácil y no se pegue entonces vamos a utilizar este spray no mucho vamos a utilizar este spray y vamos a pasar el la masa de chocolate vamos a seguir con el siguiente paso que va a hacer le vamos a agregar leche evaporada vamos a agregar a la licuadora también hay otra marca más económica en el Walma pero yo siento que con esta va a quedar más rico también vamos a agregar cinco huevos uno dos tres cuatro y cinco después de eso vamos a agregar una lechera no necesito ser de esta marca puede ser de cualquier marca aunque sea lechera agregamos la lechera esto es a gusto de cada quien yo siento que le da un sabor más cremoso lo que le voy a agregar le voy a agregar una barrita de pila de hirve eso es a gusto de cada quien no necesitas agregarla si no la tienes pero pues si puedes te recomiendo que la compres te va a quedar bien delicioso entonces vamos a agregar la barrita de fila de hirve la estoy abriendo vamos a empezar a agregar bueno de preferencia es mejor agregarlo de un solo espacio de un solo lado lo trato de vaciarlo así se den cuenta que la masa sube la del pastel y el líquido va bajando como vieron una vez agregados todos los ingredientes al molde yo le doy aproximadamente tres minutos de reposo para que suba la masa y baje el líquido después de eso lo vamos a meter al horno de una hora a una hora y media así vamos a meter el molde al horno con mucho cuidado con mucho cuidado lo metemos muchas personas lo tapan ya lo sacamos y lo vamos a agarrar se enfriar para poderlo decorar esperamos a que se enfriara el chocotá y es hora de decorarlo yo compre esto en la tienda del dólar para poder voltearlo y tenerlo tapado por supuesto en el refrigerador en el siguiente paso vamos a decorar nuestro chocoflán yo le voy a agregar cajeta alrededor ya que antes de agregar la masa tenemos que agregar abajo cajeta y a mí se me olvidó entonces por eso yo estoy colocando bastante aparte que sabe muy rica y pues es a gusto de cada quien cada quien le puede poner chocolate diferente cajeta, nuez, fresas, piña lo que ustedes gusten a mí me gusta agregarle nuez como están viendo y pues le agrego bastante y por último paso vamos a agregar fresas estas fresas ya están desinfectadas y las voy a agregar alrededor del chocoflán para que sea una decoración bonita y se vea antojable y rico bueno mis amigos me despido nos vemos en el próximo video y y y y y y y y Gracias.